Parece que va todo bastante bien, 8, 7, 6, 2, 1, 0 Dice, el juego empezó, así que funciona a la perfección Hola, soy Santi y en este vídeo te demostraré que no es tan difícil crear cuentas atrás en tus juegos de Roblox ¿Estás listo? Venga, vamos Bueno, pues antes de empezar a escribir código como tal, tenemos que crear un par de cosas Primero, tenemos que crear el Remote Event para conectar el servidor y el cliente Y de esa forma, hacer el efecto de que aparezca arriba 10, 9, 8 Y luego, por el otro lado, tenemos que crear el texto como tal en la interfaz del usuario Vamos a venir aquí a Replicate Storage y vamos a crear el Remote Event Pero antes que nada, si no sabéis cómo funcionan los Remote Events como tal Tengo un vídeo, que os estoy mostrando por aquí ahora mismo En el que explico muy bien cómo funcionan los Remote Events con un ejemplo práctico Así que, bueno, vamos a crear el Remote Event Vamos a darle un nombre que sea, pues, Countdown Event ¿Vale? Ya tenemos el evento creado y ahora vamos a venir al Started UI Vamos a crear aquí un Screen UI Y un Text Label, pues que va a ser el que indique al jugador cuánto tiempo queda para que empiece la partida Vamos a cambiar la fuente a Fredoka One Vamos a poner un texto guapo como el juego en Cambiamos el color a blanco Vamos a quitar el fondo Vamos a poner el Text Scale para que esté bien escalado esto Vamos a cambiar el tamaño a un tamaño proporcional, ¿vale? Para que se vea bien el texto en todos los dispositivos Y ya podemos posicionar en condiciones el texto Y por último voy a agregar un bordecito Súper guapo Pues para que mole Para que se vea mejor, ¿vale? Vamos a venir a prueba Y parece que se ve bien Parece que se ve bien en teléfono y en ordenador Así que se debería ver bien el texto en todos los dispositivos Entonces, ahora que tenemos lo más importante que es el texto Y el Remote Event para conectar cliente y servidor Ya podemos empezar a escribir código Y voy a hacer invisible esto Para... porque no tiene sentido que sea visible Pero bueno, el caso Vamos a venir a Service Script Service Creamos un script nuevo ¿Y qué tenemos que hacer primero? Bueno, pues declarar las variables necesarias para... Para obtener el evento, ¿no? El Remote Event Así que vamos a obtener el repliquete de Storage Vamos a obtener el Countdown Event Vamos a crear una variable que se llame GameStatus Para controlar muy bien una cosa que os voy a explicar ahora Vamos a poner Waiting Ahora, cuando haya al menos dos jugadores en la partida La cuenta atrás empezará O sea, hasta que no haya dos jugadores en la partida La cuenta atrás no empezará ¿Y cómo detectamos cuando un jugador entra a nuestra partida? Bueno, pues hacemos Game.players.playerAdded Conectamos Metemos la función Y metemos el parámetro Player Que viene determinado por la API de Roblos, ¿vale? Os dejo aquí una fotito para que sepáis de dónde viene todo esto Ahora, dentro de esto Que se ejecuta cada vez que un jugador entra a la partida o al juego Decimos Vale, si el número de jugadores O sea, si el número de jugadores GetPlayers Es mayor que uno O sea, si hay al menos dos jugadores Y Si el estado del juego Es Waiting Es que ya me está sugiriendo todo Pero bueno Es Waiting Entonces Vamos a empezar la cuenta atrás ¿Vale? Esta función no existe Así que vamos a crearla Ahora, dentro de esta función Voy a hacer un print, ¿vale? Que diga pues La cuenta atrás empezó Y vamos a definir unas variables importantes Como por ejemplo Pues la cuenta atrás como tal, ¿vale? Vamos a poner una cuenta atrás de unos 15 segunditos Si os parece Voy a definir otra variable Que básicamente controle Si la cuenta atrás está activa o no Vamos a cambiar el estado del juego En vez de a Waiting Vamos a poner Starting Porque si por ejemplo Yo esa condición no la pongo Y tengo dos jugadores Con la cuenta atrás ya Recrementándose Si se mete un tercer jugador Y yo esta condición Del Game of Status Waiting No la pongo Lo que va a pasar Es que la cuenta atrás Empezará otra vez De 15 De 15 a 0 Entonces Si la cuenta atrás no termina Y se siguen metiendo jugadores Y se siguen metiendo y tal La cuenta atrás Se estará restableciendo todo el rato Y nunca terminará Y ya podemos empezar A decir Bueno Si la cuenta atrás Bueno Mientras la cuenta atrás Este activa Vamos a verificar Unas cuantas cosas Vale, chicos Me acabo de dar cuenta De que la variable La he escrito mal, ¿vale? Countdown Eso es súper importante Si la cuenta atrás Es mayor que 0 Pues vamos a verificar Otra cosa Que es que Si el número de jugadores Si el número de jugadores Get Players Es menor Perdón Menor que 2 Entonces Vamos a desactivar La cuenta atrás Active Countdown False Vamos a Madre mía Es que esto me lo sugiere todo Que locura Vamos a cambiar el estado del juego A Waiting Entonces Este bloque de código Que dice Vale, pues simplemente Verifica Si hay menos de 2 jugadores En la partida Mientras la cuenta atrás Se está corriendo Entonces Va a desactivar La cuenta atrás O sea que este bloque De código entero Se va a desactivar Porque ya no va a estar La cuenta atrás activa Y va a cambiar El estado de juego A Waiting Para volver A reactivar Este bloque de código Por así decirlo ¿Vale? Para que vuelva a funcionar El tema de que haya Al menos 2 jugadores Y la condición del waiting Para que vuelva a empezar La cuenta atrás ¿Vale? Eso es súper importante Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? En el caso de que Hay al menos 2 jugadores Si la cuenta atrás Vaya bien Bueno, pues vamos a Decrementar la cuenta atrás Haciendo un countdown Menos igual a 1 Para decrementar El menos igual Es para decrementar El valor de una variable Numérica En lo que tú pongas Vamos a hacer Un task wait ¿Vale? De un segundo Para que el bucle No se ejecute todo el rato Y para hacer el efecto ¿No? De bajar segundo a segundo Y entre medias de esto Vamos a hacer algo Muy importante Que a fin de cuentas Hace pues lo que sería La magia de todo esto Y es agarrar el evento El evento del countdown Y vamos a Ejecutar esta orden A todos los clientes ¿Vale? De nuestra partida Ahora Vamos a pasar Dos cosas Dos parámetros A este evento El primero será Si la cuenta atrás está activa Y el segundo será El tiempo como tal Chicos, perdón Este bloque de código Se tiene que meter aquí dentro ¿Vale? Me acabo de dar cuenta Y entonces Ahora Lo único que nos falta Es decir ¿Vale? En el caso contrario Del countdown mayor que cero O sea Si la cuenta atrás Ya ha llegado a cero Pues vamos a Empezar el juego Como tal Lo que queramos Esta función no existe Así que vamos a crearla Y para comprobar Si de verdad El juego ha empezado Vamos a colocar Un print Y dentro de esto Vamos a cambiar también El game status De starting A playing Vale chicos Se me ha olvidado Colocar un par de líneas De código aquí Cuando estoy haciendo La llamada A que el juego empiece Primero Aparte de llamar a la función Para que empiece el juego Como tal Debería Hacer que la cuenta atrás Ya no funcione Y por otro lado Debería hacer otra llamada Al remote event Y enviar otra orden Al cliente Diciendo Que el texto De la cuenta atrás Desaparezca ¿Vale? Así que hago otro Fire all clients Pero esta vez digo Ya de entrada Que la cuenta atrás Va a estar como falso Para que Para que se quite el texto En el cliente Hemos enviado Una orden Desde el servidor A todos los jugadores De la partida De que se vaya actualizando La cuenta atrás Con el remote event Para recibir esa orden En el cliente Tenemos que hacer lo siguiente Nos metemos aquí A starter player Entramos a starter player scripts Creamos un local script Las primeras variables Que tendremos que crear Serán básicamente Traernos Las variables del remote event Al cliente Porque también la necesitamos ¿Vale? Voy a crear una variable Para identificar al jugador Y por último Simplemente tenemos que recibir El evento ¿Cómo lo hacemos? Bueno pues hacemos Countdown event On client event Conectamos Y dentro de la función Vamos a colocar Los dos parámetros Que he enviado antes En el fire all clients Que tenemos aquí Así que lo copiamos Lo metemos por aquí Y ahora aquí dentro Se ejecuta lo que es El evento como tal ¿Vale? Cada vez que se recibe el evento Se ejecuta Todo lo que yo escriba Aquí dentro Tengo que crear una variable Para acceder al text label Que he creado aquí antes Y para obtenerlo hacemos Player Wait for child Player GUI Luego vamos a hacer otro Wait for child Screen GUI Y por último Obtenemos el text label Que es en última instancia Lo que contiene el texto Que nosotros queremos modificar Ahora ya podemos empezar A programar La forma en la que se recibe Este evento Si la cuenta atrás Está activa Pues entonces Yo voy a hacer Este text label Este countdown text Lo voy a hacer visible Y además Voy a cambiarle El texto El contenido del texto Vamos a agarrar Ese atributo Punto text Y vamos a cambiarlo Por el juego Comienza En Ponemos un espacio Y concatenamos La variable countdown En el caso contrario En el caso de que La cuenta atrás No esté activa Pues como ya me sugiere Esto aquí Hacemos que no sea visible Colocamos visible Igual a false Vale chicos Me he confundido aquí ¿Vale? He colocado Que sea visible El countdown event En varios sitios Así que Cambia de este countdown event Por el countdown text Como tal ¿Vale? Que esto ha sido Un fallo tonto Pero bueno Vamos a probar Si funciona Vale Ya están cargando Los clientes Vamos a ver Si funciona esto Y si Sale el texto Sale el texto De que el juego comienza Parece que va todo Bastante bien 8 7 2 1 0 Y se quita el texto Vamos a mirar En el servidor Dice El juego empezó Así que funciona A la perfección Ahora solo nos queda Revisar Que pasaría Si un jugador Se sale en mitad De la cuenta atrás Entonces tenemos Aquí la cuenta atrás Y que pasaría Si yo me salgo Ahora mismo Del servidor Me salgo Y la cuenta atrás Se para Ahora Si yo vuelvo A meter A otro jugador más Tenemos aquí A otro jugador Y la cuenta atrás Empieza otra vez Sin ningún problema Ahora evidentemente Si yo En esa perspectiva Me vuelvo a salir Pues la cuenta atrás Se volverá a quitar Sin ningún problema Y funciona A la perfección Pues esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os haya sido Súper útil Si de verdad creéis Que habéis aprendido algo Y que ha sido un contenido Lúdico para vosotros Agradecería que os suscribierais Al canal Que le dierais al botón de like Para más contenido como este Como siempre Tendréis el código En un enlace De la descripción Y del comentario fijado Si tenéis cualquier tipo De pregunta O cualquier tipo De sugerencia De algún vídeo Que queráis que haga En concreto O algo por el estilo Me lo dejáis en los comentarios Os respondo Cualquier historia Muchas gracias Por estar por aquí Muchas gracias Por entrar al vídeo Por verlo entero Y yo soy Santi Nos vemos en el próximo vídeo Adiós